¿Cómo estás viviendo tu personaje? Pues lo estoy viviendo con muchas ganas y con mucho respeto. Además hemos coincidido un elenco maravilloso que nos llevamos todos muy bien. Entonces está siendo una experiencia muy bonita, la verdad. ¿Es verdad que le estáis dando este aire más fresco, juvenil y alegre que se quería, verdad? Sí, han querido darle eso en el 67 con pequeñas introducciones de los 70, donde venía el color, venían las minifaldas, donde la gente estaba un poquito más feliz, donde empezaba como el progreso, entonces todo eso ha sumado a que sea una serie como más de color y de risas y de amor y de personajes. Hablando de amor, ¿cómo es trabajar con este gran actor que es Javier Pereira, que es tu pareja en la serie? Pues bueno, ahora es mi pareja, ahora creo que ya no, pero bueno, vamos a tener ahí unos líos. Pues es un placer, es un actor fabuloso y un excelente compañero con el que me llevo muy bien y al que aprecio muchísimo. Y nuestra historia irá pasando por todos los problemas y aventuras que puede tener una relación de pareja larga. Yo me acuerdo de tus inicios en Sintetas No Hay Paraíso, que hacías un personaje muy diferente al que tienes ahora. ¿Es verdad que para las series de época una actriz tiene determinados gestos, es un género muy en concreto que tienes que estudiar? Yo he tenido la suerte que todos los trabajos que he ido realizando han sido personajes muy diferentes entre ellos, y eso es una suerte y me siento una privilegiada. Y sí que es verdad que los personajes de época, ya solo por la vestimenta que te ponen, claro, tu forma de caminar, tu forma de sentarte, cambia mucho a la de ahora, que vamos vestidos de otra manera, ¿no? Todo es como un poquito más encorsetado, y además el personaje que interpreto yo, que es una mujer como muy cauta, muy educada, con un protocolo, es como... Entonces sí, bueno, eso es algo que alimenta al personaje y que lo hace diferente al resto. Ya que te he mencionado Sintetas, ahora está de moda esto de los reencuentros, como que se ha hecho el de OT, ¿qué tal un reencuentro de Sintetas No Hay Paraíso? ¿Qué te parecería? Pues a mí me encantaría, la verdad, pues sigo teniendo contacto con ellos, pero bueno, eso de ver a todo el elenco junto, pues sería muy chulo. Desde aquí un llamamiento, ya es la segunda vez que lo hago, a ver si es la tercera. O sea que estás en contacto, tenéis también un grupo de WhatsApp... Sí, 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 tenemos un grupo de WhatsApp y nos vamos viendo, vamos coincidiendo en eventos, en estrenos... Hablando otra vez de Amar, ¿tú crees que es verdad que las series diarias no están tan bien valoradas como deberían? Pues yo no lo veo así, la verdad, Amar es una serie que, claro, es diaria, el ritmo es diferente, no se puede uno entretener, no puede tener a lo mejor la misma calidad interpretativa que otra serie, que para una secuencia se tira dos horas, aquí para una secuencia tenemos 40 minutos. Pero aún así creo que es una serie donde se respeta mucho el ensayo, los pasos de texto y donde justamente esta temporada todos tenemos una disposición muy buena, entonces todos tenemos muchas ganas de hacerlo bien. El equipo técnico que ya lleva 12 años, nosotros que es la incorporación nueva, entonces no, yo no creo que esté infravalorada. ¿Me refería a los premios? Que a veces se dice que las series diarias no ganan tantos premios como deberían. Pues no lo sé, a lo mejor al tener menos audiencia, por ser una franja horaria diferente, pero yo tuve la oportunidad de estar la semana pasada en los premios Iris y había muchas nominaciones a series diarias, ya no solo a serie y a guión, sino también a actores, entonces eso está muy bien. Está cambiando. Está cambiando, yo creo que sí. ¿Nos puedes contar algún, tienes algún proyectillo más entre manos aparte de la serie? Pues con mi compañía de teatro Entropel, ahora estamos abriendo un nuevo guión, una nueva historia de una obra de teatro, pero que va para largo porque estamos empezando con el guión. Además tenemos nuestro corto timelapse en una distribuidora, ganamos el no todo Fieldfest y ahora le hemos alargado, era de 30 segundos, le hemos alargado 50 y se está moviendo por los festivales. Pues muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias.